Chávez, no sé, el carro me está dando problemas Está haciendo un sonido ahí que es No sé si es la correa, no sé qué es Que está pegando por allá, loco Escuchen, escuchen loco, ahí está haciendo Escuchen, escuchen En controles, DJ Vince, C3 No sé dónde me encuentro Es una tierra misteriosa Es un sueño, en el que ya quiero despertar Me desespera, no encontrar salida Una loquera, que me quita vida Solo me queda cantar y cantar y cantar En controles, DJ Vince, C3 ¡Suscríbete! Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí En controles, DJ Vince, C3 Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Hasta el fin Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo te cuidaría Y tú ya sería mi vida Muchacho guapo Ven pa' acá Ay, ven pa' acá Muchacho guapo En controles, DJ Vince, C3 Tec, 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 tec... Ugun di threla, ma ke, rene Uyayazizolo, ma ke, rene Ugun di shela, ma ke, rene Una andavuma, ma ke, rene Ma ke, 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 ke La La Toxie ¡Suscríbete! 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 Venticinta perdilla y no se cansa Suena Rink, ¿quién es? Andrea ¿Dónde tú vives? En Cerro Atea En la quinta Esta noche tú no quieres chupapinta ¿Dónde tú me conoces a mí? Del Facebook ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? Anyway, yo sé que lo encontraste en el MySpace ¡Sacrte la maquina! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con la pista, my boy! ¡Sacrte la maquina! ¡Ajá! ¡Con la pierna! ¡Con la pista, my boy! D.P.N.G. Tienes 18 y ya tú estás grande Y todavía tú no quieres Y en la oscura el chichi me tienes pasando Hombre, entonces dime qué es lo que tú quieres Yo no quiero problema con tu papá ¿Qué tendencia si se llega a la entera? ¿Dónde tú me demuestras que tú estás cagándome? ¿Dónde te acuerdas que eres pura boca? ¡Falzada! En controles DJ Beans C3 D.P.N.G. 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 P.N.G. D.P.N.G. ¡Gracias! 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 Ay, yo no vuelto 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 Ustedes cuando aman exigen bienestar Una cama de cedro y un colchón especial Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual Ustedes cuando aman calculan interés Y cuando se desaman calculan otra vez Nosotros cuando amamos es como renacer Y si nos desamamos no la pasamos bien Ustedes cuando aman son de otra magnitud Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom Nosotros cuando amamos es un amor común Tan simple y tan sabroso como tener salud Ustedes cuando aman consultan el reloj Porque el tiempo que pierden es el delito Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor Gozamos y nos sale barata la función Ustedes cuando aman al analista van Es él quien dictamina si lo hacen bien o mal Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad El subconsciente piola se pone a disfrutar Ustedes cuando aman exigen bienestar Una cama de cedro y un colchón especial Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual En controles, DJ Beans, C3 No, 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 no En controles, DJ Vince C3 En controles, DJ Vince C3 La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Mi paya guamira Donde quiera te espera lo peor 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 En controles, DJ Vince C3 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!